¿Qué es la S.O.D.? En este caso, por lo tanto podría ser una explicación plausible de esa actividad. Muy bien, entonces vimos la actividad S.O.D., como que nuestro complejo defendiera al organismo dismutando el superóxido que es una de las sustancias agresivas que podría desembocar en un tumor. La otra opción es la producción de los ROS. Esa producción puede hacer cambios en las membranas, en los ácidos nucleicos, en las proteínas. Entonces podría actuar como antitumoral impidiendo la replicación de las células tumorales. Entonces decidimos ver qué pasaba con nuestros complejos. Teníamos antecedentes de grupos de trabajo, por ejemplo el de la doctora Lena Ruiz de México, con la cual formamos parte de una red de química inorgánica medicinal, dirigida por la doctora Gambino. Este grupo encontró series de complejos que tenían actividad antitumoral y producían ROS. También Almeida, en Portugal, también tiene reportes de esa actividad. Bueno, entonces nosotros dijimos, vamos a probar nuestros complejos, a ver si son capaces de producir ROS. En particular, si son capaces de producir el radical hidroxilo, que es uno de los más peligrosos. Entonces usamos el método de Tibars, donde ponemos el complejo, lo ponemos en contacto con peróxido, se forma el radical, el radical lo ponemos en contacto con una molécula, puede ser varias, nosotros usamos la deoxirribosa, se forma el malondialdehído, que lo hacemos reaccionar con el tío barbitúrico y forma un color, un compuesto coloreado. Entonces seguimos la reacción de producción de este radical mediante un color, mediante medidas espectrofotométricas. Bueno, y estos son nuestros resultados. Acá les puse algunos, nada más porque no me entraban en la tabla. Les puse los de complejos de cobre aminoácidos. Fíjense que son valores, cuando ponemos una concentración de 80 micromolar de complejo, andan unos valores un poco más altos que el del cobre libre. Perdón, que el del cobre libre, sí, acá. Acá puse dos complejos de péptidos y acá los heterolépticos de fenantrolina. Fíjense que los menos productores de ROS son los complejos de fenantrolina. Como siempre, los de los dipéptidos, hay unos que son buenos y hay otros que son malos productores. O sea que va a depender de la geometría que tenga ese centro metálico. Esto que les puse en números para que vieran, aunque sea de qué valores estamos hablando, es más gráfico verlo de esta forma. Acá tenemos todos los complejos de cobre aminoácidos. Acá tenemos el cobre libre. Acá tenemos los heterolépticos de fenantrolina. Y miren qué pasa cuando yo agrego lo de los péptidos. Se me desdibuja. O sea, algunos van para arriba, otros para abajo. No tengo una forma fácil de agruparlos. Pero fíjense una cosa. El cobre fenilalanina, que está acá arriba, es uno de estos, tiene mayor productividad de ROS que el cobre ala-fe. Que no lo veo ahora dónde está. Acá. Que el cobre ala-fe, que era el más activo. O sea, que aparentemente el cobre fe-ala produce ROS, mientras que el cobre ala-fe tiene actividad superóxido de dismutasa. O sea, que los dos podrían tener actividad antitumoral, pero reaccionar por distintos mecanismos de acción. Bueno, entonces vemos que el complejo heteroléptico, en ese complejo el centro está más protegido, porque tiene un ligando fenantrolina y otro, son dos, uno es así y otro así, dos, digamos, situaciones planas que le están protegiendo al cobre para que entre en contacto con otro ligando extra. Por ejemplo, el del peróxido. En cambio, los aminoácidos, que eran los complejos que tenían más actividad, o sea, que producían más radical, fíjense que tiene, es un plano y tiene dos moléculas de agua que son fáciles de salir, son fáciles de intercambiar. Entonces podría entrar el peróxido y salir el agua. Esa podría ser una explicación por la cual estos son buenos productores de radicales hidroxilos y estos son malos, ¿sí? Y en el caso de los dipéptidos, evidentemente la geometría y el entorno modulan las propiedades prooxidantes. O sea, tenemos unos muy prooxidantes y unos muy pocos prooxidantes. Entonces estudiamos dos mecanismos de acción y dijimos, bueno, vamos a seleccionar cuál es el líder, cuáles son los mejores. Evidentemente el que interactuó bien con ADN fue el que tuvo mejor actividad de COD, fue el que tuvo, digamos, desde el punto de vista teórico, el mejor exposición, ¿sí? Fue el cobre a la fe. Entonces decidimos hacer con ellos los estudios biológicos. Acá tenemos el resultado de la proliferación celular de osteoblastos con el que considerábamos hasta ese momento nuestro líder, que era el cobre a la fenilalanina. Estas son células normales, por lo tanto quisiéramos que nos fueran afectadas por los complejos, ¿sí? Y bueno, la verdad que fue un buen resultado. Hasta 100 micromolar casi no hay variación, casi no afecta el crecimiento de esas células, pero a medida que aumentamos la concentración, ahí se empiezan a diferenciar. El cobre a la fe empieza a bajar más rápido que, por ejemplo, el cobre valgli. Igual dijimos, vamos a ver qué pasa con las células tumorales. Y tuvimos la suerte que en el laboratorio de la doctora Echeverry ella cuenta con las dos células del mismo tipo, o sea, las normales de hueso y las tumorales de hueso. Porque a veces uno no tiene dos líneas celulares que sean, digamos, parientes, por decirlos así. Entonces, bueno, con el osteosarcoma vimos con preocupación que había un aumento primero de la proliferación de las células tumorales. Pero después, cuando aumentábamos la concentración, bajaba y el que bajaba mejor era el cobre a la fe. De todas formas, con este resultado no quedamos contentos porque son valores muy grandes. Fíjense que para llegar a un 80% estoy cerca de 250 micromolar. Entonces decidimos probar en otras líneas celulares. Acá tenemos, por ejemplo, de pulmón, de ovario, de colon y de próstata. Estos estudios fueron hechos en el Hospital de la Salpertière, en París, hechos por el doctor Gérard Bastien, que es también un... que lo conocemos con Alcir porque hemos estado en congresos juntos. Y estos resultados desestimulan a cualquiera, porque uno espera encontrar valores mucho más bajos. Sin embargo, hablando con el doctor Bastien, que él es experto, él es un experto como que fuera de la FDA, pero en París. Él es el que pone en marcha los estudios clínicos de los compuestos. Es el que puso en marcha este año las casiopeínas de Elena Ruiz. Estuvo allá con ella y empezaron a hacer los estudios clínicos. Bueno, él nos dijo que no desestimáramos esos resultados y nos propuso realizar estos estudios, que son los siguientes. En las distintas líneas celulares, tumorales, lo que hicimos fue ver cuánto cobre entraba. Después que fueran... Es decir, teníamos las células, las sometíamos a tratamientos con nuestros complejos y veíamos cuánto entraba en la célula total y en el núcleo. En rojo tenemos la célula total y en el núcleo. Después de haberlos incubado, 96 horas, una concentración de 50 micromolar, pero luego lo que a él se le ocurrió fue sacar ese medio que tenía el complejo y poner el suero normal. Y vio que ese cobre que había entrado y que se había ido al núcleo empezaba a salir nuevamente. Entonces, ustedes fíjense, lo que decimos cuatro es que fueron incubados 96 horas. Y cuatro más uno son los que fueron incubados 96 horas, pero posteriormente 24 horas para sacarle el cobre. Vieron que empieza a salir el cobre hacia afuera, tanto de las células totales como de los núcleos. Pero él vio que después de esas 24 horas, si bien salía mucho, quedaba cobre fijo al ADN. Quedaba el cobre casi aproximadamente igual que daban nuestros estudios in vitro de interacción. Se acuerdan, 24 o 38 moles de base de ADN por mol de cobre. Y es lo que dice que hay muchos fármacos que no tienen un IC50 tan bajo como uno esperaría, pero que tienen a veces la ventaja de no ser tan tóxicos y que igual el tratamiento se puede hacer haciendo una administración de la droga incontinuo, varios días. Entonces, en esa estamos. Y por último, les quería mostrar, porque nosotros queríamos tener buenos resultados de IC50, son los resultados de los complejos heterolépticos, donde destaco el otra vez cobre a la fenilalanina y con fenantrolina, o sea, de vuelta el mismo péptido es el que nos da el mejor resultado en distintas líneas tumorales. Entonces, este grupo es nuestro próximo objetivo para seguirlo estudiando. Fíjense que en comparación con el cisplatín en las mismas condiciones da un IC50 de 2,16 mientras que el cisplatín de 8 micromolar. Bueno, entonces, para terminar, en resumen general, vimos que los complejos de cobre aminoácidos fueron los mayores productores de arroz, son superóxido de disbutasa miméticos medios, se acuerdan que los valores de 30 y pico, y presentaron actividad antitumoral que ha sido reportada de hace muchos años. Nuestros complejos de cobre dipéptidos presentaron actividades diferentes, según el dipéptido, pero los que son buenos SOD miméticos fueron malos productores de ROS. O sea que actuarían por un mecanismo donde se compromete la actividad superóxido de dismutasa. Y los heterolépticos con fenantrolina son buenos SOD miméticos, son pobres productores de ROS y mostraron actividad antiproliferativa realmente significativa. Por eso van a ser nuestra... O sea, vamos a seguir estudiando ese grupo. Bueno, acá están los participantes, como ustedes vieron, yo fui nombrando algunos a lo largo de la charla. De la Facultad de Química está la doctora Fachín, que empezó haciendo su doctorado con este tema y ahora tiene su línea propia, es la que está estudiando los compuestos de fenantrolina con sus estudiantes. Nicolás, que es un muchacho joven de la cátedra que se está perfilando para ser un buen colaborador en la parte teórica. La doctora Zapiro, de la Facultad de Medicina, que es la que hizo algunos de los estudios biológicos. El doctor Alcir Batista, que siempre nos ha ayudado y nos ha abierto las puertas para hacer lo que queremos acá adentro, ¿no verdad, Alcir? Siempre está bien dispuesto a recibirnos. El doctor Elena, que sin él no hubiésemos tenido ninguna estructura, porque más allá de que es un excelente cristalógrafo, tiene la paciencia de que a veces le mandamos cristales horrorosos, muy feos, y él se las ingenie, lo sigue y lo sigue y nos lo resuelve. El doctor Otaciro, que es nuestro referente de PR, y el doctor Costafilio, que ahora se fue para Riberón Preto, que también hemos colaborado en la parte de PR. El doctor Gerard Bastien, de París, que ya les conté, la doctora Echeverry, de La Plata, y la doctora Virtudes Moreno, de Barcelona. Muchos de la doctora Virtudes, Echeverry, Alcir, y yo formamos parte de esa red CITED, que les decía, de química inorgánica medicinal. Estuvimos cinco años trabajando bastante en colaboración. Bueno, no me queda más que decirles muchas gracias. Si quiere la computadora, a ver, ahí está. Muchas gracias. No solo por haberme escuchado, haberme venido a escuchar hoy, sino todos los chicos que estuvieron en el curso. La verdad fue un placer trabajar con ustedes. Gracias.